Grupo Onix presentó nuevamente su programa Energía en dos estudios para el año 2024 a través del cual coopera con la educación en el municipio de Chiquimulía en el departamento de Santa Rosa el cual tiene por objeto la construcción, reconstrucción y equipamiento de escuelas públicas del municipio así como también brindar bolsones con útiles escolares a los alumnos de las escuelas beneficiadas La planta solar Horus Energy comenzó su construcción en el año 2014 y entró en funcionamiento en 2015 generando desde entonces una de las energías renovables más limpias y con mayor aceptación social generando la energía eléctrica para un poco más de 60.000 hogares ubicados en la zona sur oriental del país Este proyecto no tiene límites Nosotros estamos acá para sembrar semillas de esperanza semillas de conocimiento en los corazones de nuestros jóvenes con cada lápiz, con cada cuaderno estamos brindando oportunidades y futuras y todo un futuro nuevo para cada uno de estos jóvenes Grupo ONIX ha donado a la fecha en el marco del programa Energía en Tus Estudios un total de 5 millones de quetzales beneficiando a más de 40 escuelas públicas ubicadas en la zona de influencia de la planta solar Estas donaciones se dividen en dos rubros La primera es en la donación de bolsas de útiles escolares con un total de 1 millón de quetzales donados y la segunda es en la construcción, reconstrucción y equipamiento de más de 40 escuelas públicas con un total de 4 millones de quetzales donados Ya que esto dependerá de cada niño y cada joven hasta dónde quiera llegar qué tan alto y qué tan lejos quiera volar dependerá de cada niño y eso es lo que nos llena de alegría Las niñas y los niños son beneficiados con bolsones impermeables que contienen distintos tipos de cuadernos, lapiceros, lápices, sacapuntas, reglas, borradores, entre otros Además, Grupo Onix ha construido en las escuelas aulas de estudio, cocinas, baños para niñas y baños para niños laboratorios de computación, áreas de entretenimiento, canchas deportivas remozamiento de estructuras y sistemas eléctricos Además, ha brindado el equipo con escritorios, pupitres, pizarras y computadoras, entre otros Al lanzamiento del programa 2024, Grupo Onix invitó al señor embajador de Japón acreditado en Guatemala quien expresó su satisfacción por los programas sociales de Orus Energy y a quien también se le hizo un recorrido por la planca solar Grupo Onix, Orus Energy, seguirán apoyando el desarrollo educativo de Chiquimulía Santa Rosa así como la economía familiar de los padres de familia ¡Suscríbete al canal!